Hola, hola, ¿qué tal? Crío Público, culto y conocedor, ¿cómo están? Soy Arno Alpateño y estoy desde la inauguración de este camino que lleva al aeropuerto que quedó completamente nuevecito, moderno, gracias al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Un antes, un después del nuevo San Luis Potosí que vamos a emprender todas y todos con la explotación de este aeropuerto que vamos a ir a por todo, a lo que es comercio, turismo, todo lo que conlleva esta obra en verdad viene con grandes beneficios y viene con grandes cambios para la industria y para las cámaras. Continuamos desde la inauguración de este boulevard que nos va a conectar con el aeropuerto. Por acá, ¿cuál es su nombre? José Estrada González. ¿Qué le parece este boulevard que hoy está inaugurando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona? Estuvo muy bien, realmente es una obra que va a beneficiar a muchos potesinos para el traslado de mercancía hacia el aeropuerto y el aeropuerto hacia San Luis Potosí. ¿Qué le gustaría decirle al gobernador que se está luciendo con estas obras? ¿Ya hay inauguraciones? ¿Ya le estamos transitando a la nueva era? Mucho, la verdad mucho. Quisiera decirle que no se canse, que siga adelante. Que esto para nosotros es muy emotivo ver nuestra ciudad, nuestro lugar, nuestro pedacito de casa que está creciendo, está haciéndose muy hermoso. Muchas gracias, señor gobernador. Por favor, no se rinda. ¡Para adelante, para adelante! Gracias. Y es que este espacio estaba intransitable. La herencia maldita lo tenía en el olvido, como todos, San Luis Potosí. Pero el día de hoy el gobernador Ricardo Gallardo ha inaugurado este camino, este boulevard al aeropuerto. Ahora nos va a servir para conectarnos desde Soledad, la carretera federal 57, rumbo al aeropuerto. Cada día hay nuevos parques, avenidas, caminos. Juntos estamos transitando hacia la nueva era en todo el estado, en todos los municipios. El cambio ya se nota.